Quizás no pueda arrancarte nunca más Del amor que tú tendrás sin duda Entre otoño y primavera Tal vez siquiera tus padres pensarán Visitar el próximo verano Ese lugar de luna llena Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puede olvidar de mis besos Las promesas que hubo allí Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No pudo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Quizás no sea suficiente solo un mes Para hacerte recordarme ahora Como yo te estoy sintiendo Tal vez si me hubieras dado algún papel Con tu nueva dirección seguro Que cambiaría muchas cosas Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puede olvidar de mis besos Las promesas que hubo allí Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No pudo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Pero bien sé que si yo te quiero así Desearte estarás pensando en mí Como yo me lo imagino Y te esperaré en ese muelle Junto al mar En once meses más Deseando Deseando Besarte como el primer día Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No puede olvidar de mis besos Las promesas que hubo allí Mi loco amor del verano sigue aquí Mi loco amor del verano no No pudo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Junto a mí Gracias por ver el video. 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 Amor. Gracias por ver el video. Basta deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pase.